Hola que tal estimadas amigas y estimados amigos, hoy vamos a dar aquí una opinión acerca del Sevilla, de su estado actual, hoy es la previa, la víspera al día del padre, 18 de marzo, hoy es 19, esa mañana 19 de marzo, ayer jugamos contra el West Ham, el Sevilla perdió el partido, fue una situación bastante triste, esperábamos bastante del equipo, ya que jugábamos la final en nuestro campo, en este estadio que estamos viendo aquí, y por desgracia no vamos a poder ver a nuestro equipo jugar una final en su estadio, de momento no puede ser, bueno, ya lleva mucho tiempo con el debate del entrenador, de si es bueno, si no es bueno, si vale o si no vale, el entrenador, los números del entrenador son muy buenos, hay que tener en cuenta que nos ha dado una UEFA Europa League, si es cierto que no se ganó la Supercopa de Europa, la perdimos con muchas que hemos perdido, de las 6 UEFA Europa League solo hemos ganado una de ellas, la del año de Puerta pues la perdimos por las circunstancias, a lo mejor lo hubiéramos perdido estando el pobre Puerta, pero no sé, yo creo que lo hubiéramos ganado, que al mío le ganábamos, ¿vale? Entonces, bueno, que es una constante ahora ya perder las Supercopas de Europa, en Sevilla está muchos años todos los veranos vendiendo jugadores y deshaciendo los equipos, y mientras el equipo ha cogido el rodaje y no, pues claro, te coge por medio de la pretemporada y va a tomar por saco la Supercopa de Europa y la Supercopa de España si hemos ganado la Copa del Rey, ¿vale? En la Copa del Rey no se ha hecho mal papel, en las temporadas que se está con Lopetegui, este año, bueno, han sido partidos muy agónicos, como todos los partidos que está jugando el Sevilla, ¿no? Que se ganan por un puntaje, un marcador muy cortito, parece que te estás ahogando y estás ahí por llegar a orillas y llegas agónicamente, ¿no? Da esa sensación y así, pues, es muy difícil, así es muy complicado, ¿no? Yo creo que el Sevilla tiene un equipo que ya quisiera tener, pues, no menos unos cuantos equipos de España, que son Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, quizás podemos meter a Valencia, ya le gustaría al resto de equipos tener muchos de los jugadores que tienen Sevilla, ¿eh? O sea, y yo creo que este Lopetegui no está sacando un buen rendimiento a la plantilla, para nada, ¿no? O sea, yo ayer me senté tranquilamente a ver mi partido de UEFA Europa League en la televisión, que además lo ponían en abierto, y bueno, yo lo que no esperaba un partido brillante del Sevilla, ¿eh? Pero lo que no esperaba era la filosofía que me saca este hombre, ¿no? Es decir, me sale, pues, allí con el equipo metidito atrás, se pega 15 minutos el UEFA atacando como un poseso, bueno, con un fútbol que tampoco es un fútbol de campanilla, ¿vale? Un fútbol muy físico, un fútbol de potencia, físicamente, el equipo inglés en las dos eliminatorias ha estado bastante mejor que el Sevilla, el Sevilla ya sabemos que viene arrastrando multitud de baja a lo largo de todo el año, de lo que también hablaremos en este vídeo. Y, pero bueno, que no es excusa, los medios oficiales, pues, se está poniendo la excusa de que el equipo viene con muchas bajas, que sí, es verdad, el equipo trae muchas bajas y los jugadores, pues, no descansan, ¿eh? Entonces, eso se nota en los partidos. Cuando llevamos ya, pues, unos 60, 70 minutos de juego, se nota bastante. Y es precisamente en esos tramos de partido donde hay que estar más potente físicamente porque es donde los equipos se defondan, sobre todo aquellos que andan cortitos de efectivo, ¿no? Pero bueno, ante el tema de decir que todo es por el tema de bajas, pues, yo lo que puedo decir ante eso es muy sencillo. Es decir, cuando se comienza la liga empezamos con veintitantos jugadores y ese es el plantel que hay, los jugadores empiezan sanos, ¿vale? No recuerdo ahora cómo empezaron los jugadores de Sevilla, si ya había alguno lesionado, no me acuerdo, pero vamos a entender que estaban todos sanos y ahora es el que tiene que ir administrando la plantilla, dándole minutos a todo el mundo, tener los jugadores enchufados, dos tíos por puesto, ese es el entrenador. Y si el entrenador solamente pone el equipo que a él le da más confianza partido tras partido y lo que hace es reventar a los jugadores y cuando tiene reventado o están tocando físicamente, no les da descanso, sino que sigue reventándolo hasta que ya se rompen definitivamente, que es lo que es la sensación que da cuando uno ve la temporada que hace Sevilla, pues entonces eso, yo no digo que sean los médicos, yo no digo que sean los fisios, yo le echo la responsabilidad al entrenador, ¿no? El entrenador seguramente presionará muchísimo al equipo médico, al staff médico de Sevilla para que los jugadores se recuperen, pero yo dudo mucho que un médico, pues diga que un jugador está recuperado para jugar cuando no lo está. A mí, mire usted, yo le digo que no está, ¿no? Y si usted lo quiere poner más su responsabilidad, si después se pone a jugar y el tipo se parte más, pues entonces usted va a ser responsable, no yo. Entonces yo, eso es lo que haría como médico, yo les aconsejo que este jugador juegue por esta circunstancia, porque la rotura de fibras, porque el golpe, porque la contusión, pues no se ha recuperado, lo que sea, en mi informe. Y ahora, usted sabrá si lo pone, ahí lo tenemos, ahí tenemos al fenómeno, ¿eh? Al fenómeno lo tenemos ahí. Bien. Entonces, no sé, a mí me da esa sensación, que es un, que él está, pues exige mucho. Está bien que exija, está bien que apriete las tuercas a los jugadores, pero, y al equipo médico, pero, oye, si no está, no está. Entonces, se ve claramente, por ejemplo, ayer, que Nava sale y Nava no está bien físicamente. Nava no es el que era, Nava ya tiene una edad, Nava debe ya, yo pienso, que dar paso a otros jugadores, ¿eh? Y Nava, bueno, pues, esta temporada ya debería colgar las botas. Seguramente no, la renovarán un año o dos más, pero Nava no está ya para jugar los 90 minutos de los partidos, ni jugarlo todo. Si tú renuevas a Nava, es para decir, bueno, pues tengo un jugador ahí, para que juegue una parte, o 50, 60 minutos, y para que no lo juegue todo, ¿no? Es decir, para que me juegue los partidos a lo mejor más importantes un tiempo, pero no para tenerlo ahí como si el jugador tuviera 20 años, ¿no? Porque ya Nava es cuando, es así un jugador siempre que se ha caracterizado por ser una roca y no lesionarse, ser un portento físico, pero bueno, ya tiene más de 30 años, ¿no? 30 y algo, ¿no? Si no mal recuerdo, y entonces el hombre ya evidentemente acusa el cansancio de una, de una, de haber jugado como deportista de élite, ¿no? El cuerpo no tiene un límite, ¿vale? Por muy portento físico que sea. Así que yo considero que es un jugador que si tú lo vas a renovar, que sepas ya que él no te va a dar, que no tiene 20 años, vamos, que eso es más que evidente, es de Perogrullo, pero parece que hay gente que no se entera. No estoy diciendo yo que el hombre no haya aportado ni ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del siglo. No, no, todo lo contrario, pero que ahora mismo, para lo que Sevilla necesita, pues si lo tienes ya sabes que no va a ser un jugador que te va a dar lo que tú vas a precisar. En el sentido de un tío que suba, que baja la va, que suba y baje la banda, no. Va a tener lesiones, va a tardar más en recuperarse. A ver, ¿eh? Entonces, de todas formas, vale más que, no voy a decir que Montiel, porque Montiel no me disgusta, ¿vale? Pero vale más que muchos jugadores que hay por ahí más jóvenes que él, ¿vale? Pero que ya hay que ir pensando en buscar un recambio. No quiero hacerle por solo a nada de lo que pasó, oye, evidentemente. Además, porque si Montiel también está tocado, y resulta que Montiel a lo mejor está más tocado que Nava, pues, oye, ¿qué me queda? Pues me pongo a este, ¿no? O tiras de uno del filial, que también, a lo mejor hay que tirar de gente del filial, ¿vale? Que no pasa nada, ¿vale? Quizá no es el escenario más indicado, los jugadores del filial, pues, bueno, hay que ir mimándolos, hay que ir poniéndolos en situaciones cómodas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un partido que está resuelto por 3-0 o 2-0, ahí sí lo sacas, pero un partido que estás perdiendo, que da igual, como ayer, sacar al jugador del filial, yo creo que tiene un poquito más leche, ¿no? O sea, ahí sacas al hombre, y ahí vimos a Luismi, el pobre, pues, los primeros minutos mientras salió Nava, pues, estaba como perdido, ¿no? Es normal, ¿no? Se ve ahí más bajito que los demás, y este hombre está ahí que no sabe dónde meterse, que yo no le quito que tiene el chaval su calidad y su buena intención, evidentemente, ¿no? Que no es el mejor escenario para darle minutos a un cantero. Pero claro, si no te queda otra, pues, vale, bien. Entonces, yo veo que Lopetegui lo que hace es exprimir mucho el equipo. Después sabemos que son jugadores internacionales, que juegan con sus selecciones, sobre todo los cuatro argentinos, Papu Gómez, Ocampos, Lucas Ocampos, Luis Montiel, ¿no? Luis se llama, ¿no? Sí, Luis Montiel, y después tenemos al huevo Acuña, pues, evidentemente, estos jugadores, pues, van y vienen, cruzan el Atlántico, el charco, como dicen, y claro, pues, mientras va, viene y aterriza, pues, no, se recuperan. Entonces, quizás esos jugadores, cuando juegan sus competiciones internacionales, que además no tienen nada que ver con las europeas, y muchas veces, pues, no llegan a los partidos, porque se han jugado en otros horarios, en otros momentos, pues, a lo mejor lo que hay que hacer es obviar y no ponerlos. Claro, que son jugadores titularísimos, ya lo sé, pero bueno, por eso hay que tener al resto enchufado, y hay que, y eso es importante. Es decir, yo creo que un entrenador, eso es un, es un, una, algo que yo pienso, los entrenadores no deben imponer su idea al equipo, sino, el equipo, el entrenador debe adaptarse a lo que tiene. Si yo tengo, por ejemplo, un equipo en el que tenga un jugador bajito, pues, no le voy a poner bajones por arriba, desde la banda, para que rematen, de cabeza, porque no lo va a coger, no se va, no lo va a coger entre los centrales, no va a coger nada. Entonces, si es un tipo venceder, tipo gameiro, tengo que buscar un juego rápido, combinativo, pase buscando la espalda de defensa, aprovechando la velocidad del delantero, ahora, que tengo un tío como de yo, aunque se queda bien de cabeza, pues, por arriba le pongo los balones. Es que para eso no hay que irse a la universidad, ni hacer un máster. Es que ahora parece que, aquí, si alguien habla de fútbol, te dicen, es que usted no es técnico, te ves gilipolleces, de técnico, de tontería, ¿sabes? Que los títulos de entrenador, se los dan a los cuatro enchufajetes de leche, ¿eh? Y ahora me voy a ir a la universidad de Pablo a la vida a hacer un máster en gestión de deportiva, ¿sí? Pues no vea la gestión deportiva que tienes tú aquí, ¿no? En este equipo, ¿no? O sea, la plantilla la has confesionado con dos pares de cojones, porque ha jugado tres competiciones, está en cuatro competiciones de Sevilla, que ya solo está en una. Jugó Copa del Rey, nefasta. Los partidos de Copa del Rey, como digo, como toda la temporada, en todos los partidos que hago al Sevilla, agónicos, partidos agónicos, no son partidos que disfrutes viendo fútbol, son partidos que dices tú, otra vez tengo que ponerme a ver Sevilla, ¿sabes? A ver hoy la que liga, ¿no? No estás tranquilo, viene el partido, ¿no? Bueno, ya sabemos que no somos un Madrid, un Barcelona de los mejores tiempos, evidentemente, pero oye, sí es cierto que ha mejorado, ¿eh? Bastante Sevilla, porque los que venimos más viejos, pues sabemos lo que hemos visto por ahí, ¿no? Equipos en segunda división, varias temporadas, equipitos de primera que eran pa' verlo, o sea, que no tiene, por eso digo que me da mucho coraje, el equipo que tiene en Sevilla, ¿eh? Que creo que es un magnífico equipo, y que el entrenador parece que no le saca el rendimiento que debe, y no debe, impone una filosofía que no me gusta para nada, ¿eh? Una filosofía que no tengo miedo yo de entender. A ver, sobre todo si tú lo que quieres es un objetivo de alto nivel, ¿eh? Vale, entonces, a lo que iba, estaba el Sevilla en cuatro competiciones, y esas cuatro competiciones, como hemos dicho, son la Copa del Rey, la UEFA, y la Champions, y la Liga, ¿no? Pero la Liga ya es obvia que siempre está, y la Copa del Rey también hasta que lo eliminan, Copa del Rey, oye, es que ha jugado con dos equipos de inferior categoría, y es que ha ganado por la mínima, incluso una de las veces por penaltis, ¿no? O algo así, o dos veces por penaltis, que por favor, aunque ponga el equipo menos habitual, eso no puede ser, tío, eso no puede ser, vamos, le parece a mí que no, ¿no? O sea, y claro, tú estás viendo ya lo que se está planteando ahí, pues claro, porque tú dices, vaya tela, esto, matará más temprano, vamos a palmarla, claro, llegó el Betis, jugamos sin portero, el tema del palito, toda la historia, pues nos puede hacer puñetas, nos cuido también, pues como toda la temporada, con ocho o diez lesionados, ¿no? Pues es lo que hay, tenemos que poner un equipo menos potente del que debiéramos, ¿no? Jugamos sin portero, le pegan cuatro tiros, dos en fuera de juego, y otros dos que son goles, todos los tiros que le pegan son gol, los dos anulados, porque son en fuera de juego, y los otros dos son goles, que no la anulan, entonces, no, no, así, así no se puede, pero, vuelvo a repetir, eso es tema del entrenador, también Dimitroví cogió el COVID, el equipo no quiso tener, o bueno, no quiso, no, es que normalmente tener tres porteros en condiciones no vas a tener, ¿vale? Eso es seguro, porque no te lo van a permitir, pues Dimitroví sabe que no va a ser el portero habitual, pero bueno, tiene minutos, ¿no? Pero bueno, no sé, no está bien gestionado, sabiendo que se iba a la Copa África, y no tener ahí un recambio en condiciones, pues no, y eso falta, ¿no? A la pita, revoleado, hay penalti, ya le ha hecho el penalti, Esther Goodell también, que claro, es que es centrocampista, no defensa, y me lo pone ahí, que este está haciendo, no está haciendo mal papel, el hombre, mira, centro de cabeza, está cumpliendo ahí de central, ofendía a Sergi Gómez, que Sergi Gómez era un tío, que ahí no era excelente, pero te hacía un buen papel de central, y da descanso a los centrales, y te lo has quitado, y no has traído ninguno, onda también, el penalti que te dio el tío, ¿entendéis? Entonces, chiquillo, la gestión de la plantilla, y la gestión de traer de planificación, no entiendo, no la entiendo, entonces, Copa al Rey, pues ya sabía que eso no iba a ir bien, todo muy agónico, Champions, patética, empiezas la Champions, muchos empates, partidos perdidos, el último encuentro ahí, agónico, para ver si, si podíamos pasar, de carambola, que el otro perdiera, que no sé qué, que no sé cuánto, y coño, al final, vas a la UEFA Europa League de rebote, y dices tú, bueno, vas a la UEFA Europa League, tiene un buen equipo, aunque en la UEFA Europa League, también hay muy buenos equipos, pero bueno, es una competición menos potente, que la Champions, entonces dices tú, bueno, jugamos este año en nuestro campo, oye, a ver si se lo toma en serio el tío, y el equipo, y oye, y vemos una otra final, porque además nuestra competición, seis Copas Europa, hecha campeón, nada, va a tomar por saco, la tiramos también a la papelera, la competición, y ya pues la liga, la liga, llevamos segundo, llevamos diez puntos al tercero, llevamos un montón de empates a nuestras cuestas, y es cierto que el equipo, pues es complicado batirlo, pero coño, es que salimos a jugar contra un Aladez, salimos a jugar contra un, contra yo qué sé, contra un Rayo Vallecano, con todo respeto, y el Sevilla sale como si estuviera jugando contra Barcelona, o contra Madrid, en el Camp Nou, o en el Bernabéu, no, hijo, vamos a ver, tienes un Sevilla, tiene un equipo que tiene, no sé si es el tercero, cuarto presupuesto más alto de España, y entonces tienes que salir de otra manera, y si no te has enterado de eso, pues tendrá alguien que decírselo, si usted está de acuerdo con lo que está haciendo el señor este, pues vale, pues nada, pues muy bien, me parece bien, usted sabrá, pero digamos, yo no creo que estén contentos en el Sevilla con esto, no sé, no lo sé, yo no digo que los Petit que se me han entrado, pero ya es que está muy cabezón, es que los planteamientos de fuera de casa, el primer tiempo siempre, tirarlo a la basura, porque el cero, el cero es mi portería, ya veré en el segundo tiempo, si hago algunos cambios, y tengo un golito o lo que sea, no, mire usted, yo salgo desde el primer momento, pues plantándome ahí, que quiere ganar partido, el equipo contrario, ya dirá, cuidado que esta gente viene aquí, con los colmillos y con las zarpas, pero claro, si tú sales metidito atrás, a ver si es que le ha metido una patada, que le ha lesionado, mira, ahí tenemos unos problemas del Sevilla, un tío lesionado, un tío lesionado, ya me ha lesionado un tío, ¿no? ya se ha lesionado Marcial, ¿ya? pues eso es lo que pasa cuando juegas con los justitos, pues ahora, ¿quién ponemos? vamos a poner a Muni, al Haddadí, el que tenemos, ponemos a Muni, venga, desde ahí, que Marcial no está, pero de eso ahora vamos a hablar, entonces, que no hay que imponer las ideas del entrenador al equipo, tengo que adaptar, yo que tengo, tío rápido, pues hago un juego rápido, ¿qué tengo? tío técnico, pues un juego de posesión, de toque, tío que no saben jugar a la pelota, oye, pues en defensa, en vez de tocar tanto, vamos a sacar el balón en largo, y fulanito que la va, y desde ahí vamos jugando, no sé, es que tampoco hay que, es que después los planteamientos del Sevilla tampoco son de máster, ni de Einstein, son cosas sencillas, es un fútbol rudimentario, el balón a la banda, centramos, y tenemos un poquito de recursos, pues cuidado, ofensivos, no sé, no lo termino yo de ver, no sé, sí, cambiamos a, a los extremos de banda, ponemos a campo por la derecha, en vez de por la izquierda, y ponemos al otro por el otro lado, bueno, los ponemos a pierna cambiada, para que se metan hacia adentro y chute, que eso ya lo hacía Manolo Jiménez, que decíamos que era muy malo, y que los defensas en el área, pateaban el balón hacia arriba, y no sacaban el balón jugado, coño, si está viendo que los tíos se complican, y nos meten goles así, pues yo voy a, no os saquéis más el balón jugado, cuando os veáis complicado, le dais patón para adelante, no pasa nada, lo que no podemos hacer, pues, que por querer jugar a pelota, por querer jugar a pelota, resulta que le damos ocasiones, al contrario, muy cerquita de nuestra frontal, que dice, hombre, es que en el momento que el equipo se ve presionado, en la salida de balón, ya, ya nos cortocircuita en el juego, y se acabó, ya, pero vamos a ver, que te crees, que el contrario, no te va a dar campo para que tú juegues, no, eso no, ya, los contrarios te estudian, los contrarios saben que el Sevilla, en el momento que se le presiona, tiene complicaciones, y el Sevilla tiene que trabajar en ese aspecto, decir, mire usted, el contrario sé que va a salir a presionarme, pues, hay que hacer un juego, para que esa presión que ellos me están haciendo, no, no sea efectiva, sin embargo, pues no, pues, este tío día tras día, vuelve a chocar con la misma piedra, ya sabemos que el hombre es el único animal, que tropieza con la misma piedra dos veces, incluso tres, cuatro, cinco y seis, y este tío se da igual, ¿no? Y entonces, eso de tú llegar, y jugar fuera de casa, ponerte ahí, a aguantar el primer tiempo, y en el segundo tiempo sales tú a por el partido, ¿qué me estás diciendo, hombre? Mira, no digo yo que hagas eso cuando vayas a la Bernabeu, o cuando vayas al Camp Nou, o cuando vayas al Wanda Metropolitano, ¿vale? Pero bueno, también depende, porque si yo estoy viendo que, oye, que yo vengo a ganar los partidos, es que si tú, en una liga de tres puntos, de tres partidos, ganas uno y pierdes dos, es lo mismo que se hubiera empatado los tres, no sé qué, coño, intenta ganar todos los partidos, y a lo mejor ganas dos, tío, y ha ganado seis puntos, ha ganado tres puntos más que se empata los tres partidos, pues no, pues no, no entiendo ese, a ver, ese lado, tenemos que elegir el otro lado, ahora que ha hecho, bueno, ahora no hemos puesto esto bien, vaya por Dios también, así que estamos aquí, ni di vueltas, eso es, ni di vueltas, eso, vamos a poner la camiseta negra, y esta gente, que juegue con, bueno, de blanco, nosotros jugamos ayer de blanco, entero, que por cierto no me gustan las medias blancas, con todo blanco, mejor están negras, así jugaron esta gente, no sé yo que sí, vamos a ver a dirección del equipo, cómo está, otra, otra me ha puesto aquí lo que no es, Marcial está bien, vale, Rakiti estaba, Jordán estaba, Dileini, Diego Carlos no estaba, pues ponemos aquí a Goodell, que está aquí, Augustinson está de la tela izquierda, Koundé, Bono, Jordán, Corona, Gómez, no Gómez no, aquí está este, Nesiri, Munir, vamos a ponerlo por aquí, por Reki por ejemplo, Nava, Nava va por Montiel, que Montiel si estaba, Fernando no estaba, vamos a poner a Torre, y después a Acuña no lo ponemos, vamos a poner aquí a Carmona, era este, si lo tengo de hecho Carmona, ya sí, este va a ser el equipo que vamos a tener, y bueno, y este no estaba, vale, si estaba en la idea, por eso lo he dejado, vamos a quitarlo, y vamos a poner a otro, que sea por ejemplo, no sé, Romero, no era, no sé quién es el otro, que voy a poner aquí, voy a poner a este mismo, a Ortiz, venga, dos canteranos, y el resto lo que hay ahí, vale, entonces, pues no, no, esa filosofía de, eso de las pompitas, mira, es verdad, porque yo he tirado un pompita, yo he tirado un pompita cuando ganó el equipo, hemos visto que se han jugado los dos partidos exactamente en los estadios reales, la liga inglesa y la liga española, tienen todos los estadios, bueno, en la española falta alguno, y en la inglesa del FIFA, no solamente están de primera, sino también hay equipos de segunda con estadios, la liga alemana, están casi todos, en el Bayern de Múnich, que lo tiene el PES, y el Barcelona, por ejemplo, el Camp Nou, lo tiene también el PES, pero el resto, y algún equipo de segunda que le falta, pero bueno, todas las pompitas, está gracioso, entonces, oye, si tú vas a salir allí a jugar a UEFA Europa League, no salas con el equipo, me he tirado atrás, hombre, que me siento aquí a los 15 minutos nada más, que lo que hago fue el equipo metido atrás, y el otro jugando, y pom, pom, coño, por malo que sea, tanto va al cantar a la fuente, si es que ya el otro día con el, con el Hachiu Split, vimos que estuvo a punto la cosa de torcerse, hombre, vale, llevas un 3-1, pero coño, le vas a dar tanto el balón al otro, joe, tan malos no son, son equipos que están ahí en la competición europea, y van pasando eliminatoria, y fase de grupo no son malos, son equipos que te van a responder, y tú eres el exacampeón, no vas por ahí presumiendo de eso, pues vas a valer ese 6 que tienes aquí en el, en la camiseta, de con 6 copas, ¿no? Coño, pues nada tío, sale el tío metido atrás, yo es que lo cojo y me cago en sus castas, yo soy el presidente de esta técnica, el servidor de la gestión, yo digo, ¿qué haces coño? Te hemos puesto a Marcial, te hemos puesto ya a Corona, te hemos quitado a, a Idrisi, y a Oscar Rodríguez, y te hemos traído estos dos, que son bastante mejores que los tíos, hemos mejorado la plantilla, te hemos dado al equipo que quieres, ¿y qué haces ahora? ¿Meterte atrás los partidos tíos? Te manda a tomar por culo rápido, ¿no? Fuera, otro entrenador a tomar viento, este tío es un cabezón, pues ya está, si eso es lo que hay, y es un cabezón, pues no, no, no se pone más, tío, es que nos va, nos va a hundir la miseria, ahora en Liga sí, segundo, segundo con el Barcelona, con un partido menos, mira la pompita, qué gracioso, oye, ¿no? Tío, pues todo un detallito que yo no había visto, con pompita estamos jugando, yo no jugamos con pompita, y yo, cuidado, ¿eh? ya se han quitado las pompitas buenas a la primera, no, sigo abriendo pompitas ahí, es la repetición, pero, hombre, esto no puede ser, es que ya digo que le damos al tío todo lo que quiere, y ahora resulta que, que, si no le damos a los jugadores, que es que no me traen jugadores, es que no me traen jugadores, y todos los jugadores ahora, y mira lo que hace el tío, venga, hombre, por favor, ¿quieres salir a jugar los partidos y el ataque, coño, que estamos con, que salen a casa del Rayo Vallecano, que, como digo, con todo respeto siempre, que es el Rayo Vallecano, tío, que no es el Madrid-Barcelona, que tú tienes el presupuesto seis veces más alto, o siete veces más alto, o diez veces más alto, hombre, ¿quieres ya hacer valer eso? Y no está ahí metido como un cagón detrás, tío, no sé, eso es lo que quiere el Sevilla, pues este año yo creo que sí, que lo más normal, lo más normal, lo más normal es, que el Sevilla, pues, oye, pues, llega a Champions, o por lo menos una UEFA, pero es que, al ritmo que esto lleva, vamos a perder la segunda plaza, porque el Barcelona tiene un partido menos, ya está subiendo puestos por ahí, fuera de juego, está subiendo, tenemos que jugar en el Camp Nou, y ahora que, cuando el señor Lopetegui vaya al Camp Nou, ¿qué va a hacer? Meterse atrás, aguantar, a ver si no me marca, no me marca, no me marca, al final te meten dos, te ganaron, te superaron en la clasificación, Ya está, ¿qué vamos a hacer? Es que era el Barcelona, tío, es que le llevaba 20 puntos al Barcelona, tío, es que has dado modo y traza para que el equipo te coja, si es que era un poquito inútil, no sé, en fin, que ya vuelvo a repetir, que esto de la presión de los jugadores, la presión tal y igual, que eso va en el cargo, que para eso cobran los sueldos que cobran, así que, señores, la presión es un gaje del oficio, y hay que llevarla bien, en Nesiri, se ve que está el tío muy ansioso, y yo, pues ya te digo, tranquírate un poquito, que eres un profesional, y bien, ¿no? Es que está con la ansiedad, no sé cuándo, no, no, que cobra unos pocos millones, que no cobra 1.500 euros al mes, es lo que te quiero decir, que cobra bastante, así que eso, no hay que darle excusa ninguna, es un profesional, le da patada al balón, está todo el día haciendo eso, y la verdad, lo veo un poco deslavazado, descoordinado, va bien de cabeza, bastante bien, pero después con el balón en los pies, en conducción, en protección, en pase, lo veo un poquito cortito, y ya es un jugador que tiene una edad, y no va a mejorar más, no está en formación, así que yo, para mí Nesiri, es un buen jugador, no está mal, puede dar más de sí, pero, ahora mismo, no está en forma, y yo pondría, como he dicho, a Rafamir, y Nesiri lo iría fogueando, en segundos tiempos, cuando quedaran 30 minutos, en fin, es un tío que tiene velocidad, y puede darte otro tipo de, de prestaciones arriba, aunque ayer Rafamir hizo, hay una jugada que salió el tío por patas, y casi casi se planta en la portería, le faltó un canto honduro, o sea, yo a Rafamir, cuando lo vi la selección española, dije, mira, este jugador, por ejemplo, y no sabía que ese día estaba detrás de él, digo, este jugador, es poco conocido, un buen delantero español, porque no lo ficha el Sevilla, y lo fichó, pues eso sí, para mí, un buen fichaje, y es un tío que, que tiene todavía algo de recorrido, y eso se le pide a Marcial, se le pide a ganar estas cosas, ese otro se ha venido, que no tiene ritmo de competición, es un buen futbolista, pero viene ese ritmo de competición, es un tío que viene cedido, que está desmotivado, se debe estar desmotivado, pasar los partidos, y el tío no hace nada, pues mira, pues si no hace nada, no lo pongo, aunque me haya costado dinero, que se vaya a tomar por culo, o sea, lo que te digo, le recibo el contrato y no le pago, porque no ha cumplido las expectativas, yo que sé, es que de verdad, es que va a partir un millón y medio, y va a armar, vergüenza o tenía que dar, con el hambre que hay en el mundo, ¿sabes? pero bueno, ahí tenemos todo un poquito la culpa, porque si nos ponemos a ver el fútbol, y vaya a matar, si nos ponemos ahí a ver el fútbol, pues ya con eso ellos le estamos pagando el circo, o yo estoy jugando aquí al videojuego este, que tiene las licencias y las cosas, todos tenemos culpa de eso, así que como digo, ahora jugaremos con la Real Sociedad, y lo más normal, yo creo que después de haber jugado el jueves, es que la palmamos, el equipo está cortito de efectivo, y a la parte de estar cortito de efectivo, es que se han lesionado en el partido, nada más se ha tocado, el Martial se ha quedado tocado, se ha quedado tocado mucho, ha habido muchos desgastes, se ha jugado una prórroga, es como si se hubiera jugado dos partidos el mismo día, en fin, que ya veréis el domingo lo que va a poner el tío este, a ver, me pone aquí en este, un mantillo, le falta un florita, no sé, entonces, el tema de la plantilla de las bajas, pues como he dicho, y si no lo digo ahora, o lo vuelvo a repetir, si lo he dicho antes, el entrenador, tiene, cuando empieza la temporada, tiene 20 o 20 y tantos jugadores, 22, 25, pues tiene usted que gestionar la plantilla, para tenerlo a todos, e enchufados, el mejor que hizo eso, aquí fue el señor Juan de Ramos, que tenía dos tíos por puesto, y los tenía perfectamente en forma, cada vez que salía un tío, no se notaba que había otro, no se notaba, no se notaba, y eso, el que lo hizo bien, fue el Juan de Ramos, eso no lo hizo, eso no lo hizo, no lo he visto yo a otro entrenador, y los cambios hacía el tío magnífico, o sea, leía perfectamente, ahí está el fenómeno, hacía el tío perfectamente los cambios, y sabía lo que hace falta en cada momento, y sabía los dos tíos, y solucionaban el partido, o sea, que es para eso un entrado, ¿sabes? y adecuarse a lo que tiene, y no puede estar siempre con los mismos jugadores, los mismos jugadores, los mismos jugadores, y reventar al jugador, y cuando está tocado, lo sigo sacando hasta que se parte del todo, eso no puede ser, ¿me entiendes? aunque no tenga festivo, ese tío está tocado, no sale, porque es que va a tocarse, en vez de para dos semanas, para dos meses, y entonces va a estar la cosa peor, y él no ha sabido gestionar la plantilla, y ya está, y eso es el tema del entrenador, dudo mucho que el médico le diga, que un jugador está preparado, por mucha presión que le dé, yo digo, no, mire usted, está preparado, no, está mal, y si usted lo quiere poner, va a su responsabilidad, eso es lo que yo digo, pero de momento no le doy alta, por mucho que usted quiera, ¿por qué? porque después vas a decir que soy yo el culpable, y yo digo la verdad, así que ayuda mucho, que el oficio, o que los médicos tengan la culpa, de eso es el entrenador, claro, que si le gusta esa ahí siempre con el mismo equipo, si es de los que dicen, bueno, si me va bien una cosa no la toco, pero claro, al final se rompe, porque son seres humanos, y se desgastan, y es una competición de élite, y tiene mucha exigencia, así que yo, la gestión de la plantilla, por parte de Lopetegui, es fasta, un tío que no gestiona bien la plantilla, claro, te dicen, bueno, pero que eso también, Lopetegui, no es el primer año que está con nosotros, ya el año pasado también hubo tantas lesiones, bueno, los jugadores van envejeciendo, la plantilla no se ha renovado al 100%, la edad va subiendo, y los jugadores, pues ya las lesiones son más, cuando se lesionan, tardan más en recuperarse, y si no que se lo digan a nada, por ejemplo, yo no sé, por cita un ejemplo, o Fernando, que tiene ya una edad, el hombre cuando se lesiona, pues no se recuperan dos días, en fin, Serafín, que es lo que hay, así que, no esperéis gran cosa contra la sociedad, un equipo que sí, que va a salir a jugar en casa, que la afición ayuda, porque está ahí, está ahí la afición, y tira, le da alas al equipo, y gracias a eso, pues el partido, el Sevilla va sacando los partidos de casa, ahí tiene el Lopetegui, tiene a la gente, y se le echa encima, si ve que no hace algo correcto, y entonces el tío, pues tiene, digamos, cierto temor ante eso, y no hace ciertas cosas, que hace fuera de casa, porque no tira a la afición encima, ¿comprendes? Porque, en fin, si este tío saliera a jugar, como salió ayer, o salió el día del rayo, o salió el día de la B, en el Sánchez Pijuán, así, yo creo que ya estaba en la calle, pero es que ya tenía que estar en la calle, hace tiempo, por la forma esta que estoy diciendo yo, es que esto no puede ser, hombre, no puede tener, no puede hacer esto, hombre, con el equipo que tiene en Sevilla, que es una de las mejores plantillas de España, y no la aprovechas, tío, es que no la aprovechas, vamos, es que no la aprovechas, y se nota perfectamente, cuando los jugadores van tocando la pelota, sacas un cócne, por ejemplo, y acaban dándole el balón al portero, y yo, eso es un pase seguro, vamos a jugar con un pase seguro, no perder la posesión, tranquilo, que se desgaste el otro, vamos jugando a eliminatoria, esas son las consignas, del entrenador, y ya está, y se le mete a los tíos en la cabeza, y ahora quítasela, no, esto ya no llega, y no llega, ¿entendéis? sequillo, no puede ser, yo digo, mira, vamos ganando, pero no quiero que me meta un gol, y se meta en el partido, así que vamos a hacer de jugar, como si fuéramos 0-0, y tenemos que ir a por la eliminatoria, vamos por ello, fuera, ya está, después, que la perdemos, la gente no te va a decir nada, tú dices, mire usted, yo he ido a por la eliminatoria, y no me ha salido, ya está, nadie te va a decir, tenías que haber seguido a defender, 0-0, aquí en Sevilla, no te lo va a decir nadie, ahora, si sales al 0-0, como ha salido el tío, pues sí te van a decir, eres tonto, porque eso se sabe, si tú te metes atrás, al final te marcan, si es que en Sevilla, ya se veía que no era incapaz, de meter un gol a arco iris, otra de las pompitas, aunque se hubiera llevado jugando 30 días ahí, seguido, no metes, ya cuando llegó Nesili, y falló la primera, digo, esto no, este tío tiene 40 más, y no las mete, una pena, es que además, estamos llegando al tramo importante de la liga, y hemos llegado, con el equipo reventado físicamente, porque no se han hecho rotaciones, con pocos efectivos, los poquitos que hay entre algodones, y además, moral y físicamente, muy tocado, porque están eliminadas tres competiciones, la de ayer fue dura, la copa fue dura, eliminación de copa, eliminación de copa del rey, de la, el huéforo paliancio dura, de champion también, ahora estás ahí, segundo ya, con los tíos metidos atrás, echándote aliento en el cogote, pues nada, ya está la cosa chunga, y además, pues ya digo, a ver si ahora, me parece que tenemos que jugar dos partidos, así hay un, un parol liguero, de 20 días, a ver si los señoritos, cogen la forma, se recuperan la gente, hombre, y los 4 o 5 últimos partidos, lo jugamos con todos los efectivos, hombre, y a ver si este señor, cambia los plantamientos, que lo dudo, este es cabezón tela, el hombre es cabezón tela, este no va a rectificar, mira, este es un gol de contra, hemos salido, y es un gol de contra, pero depende, y yo veo que los plantamientos son muy rudimentarios, balones a la banda, y la banda a centro, la gente se sale a eso, y dice, quieto, esto es fácil, lo corto y circuitean, muy rápido, le presionan en defensa, y no pueden sacar la pelota, y están intentando, mira, pues si me presiona aquí, un balón largo, que lo baja el delantero, claro, teníamos ahí a Canuteria, bajaba los balones, ya no tenemos eso, no sé, poca, poca variedad, poca capacidad de recurso, de cambio, de situaciones tácticas, porque el Wexar, no es ningún portento, un equipo que está ahí, no sé, creo que está en la Premier League, el sexto, en fin, no es mal equipo, un buen equipo, pues la Premier es una liga, que en los últimos años, está bastante potente, sobre todo por el tema económico, y oye, pues, ya sabíamos que no iba a ser fácil, es que con el Hague, explico esto también, aunque Sevilla hizo un buen partido en casa, y sacó una buena renta, pero que también, el Hague no era mal equipo, y es que claro, si vas jugando así siempre, pues al final, juegas con fuego y te quemas, y hay que tener un poquito más de ambición, y con la plantilla que tiene Sevilla, y el nombre que tiene en Europa, sobre todo la UEFA Europa League, yo creo que este señor no se ha terminado entero de eso, y tiró la eliminatoria por la borda, y es, vamos, para cogerlo, y, no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad, yo sinceramente, lo que me hizo a mí ayer, ya no lo haces más, ¿sabes? Lo petegui, pero claro, eso no lo va a hacer Sevilla, no va a decir al entrenador a destituirlo, para tres, para seis partidos que quedan, porque eso se activiza, yo tampoco lo haría, ahora, cuando acabe la temporada, me plantearía, decirle, mira, que ya hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? que no nos parece el entrenador indicado, y bueno, gracias por los servicios prestados, tal y cual, pero tú, que no, que no me vas a hacer año que viene lo mismo, otra vez, has reventado futbolistas, has reventado la plantilla, cuando eres fuera de casa, meterte atrás, no, a esto del 0 a 0, a tocar despacito, balones horizontales, ne, 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 déjate de historia, no, así que, bueno, creo que esta, esta ha sido mi opinión, espero que os haya gustado, vamos a terminar de jugar el partido, estamos jugando con el Wehan, ¿vale? que estamos aquí, no estoy al 100%, estoy aquí comentando, pero mira, estamos en nivel alto, nivel leyenda, y bueno, vamos ganándole 0 a 1 en su campo, ¿no? y bueno, una eliminatoria ajustada, como, una eliminatoria ajustada, como, como la que vimos en el día de, de ayer, ¿vale? ajustada, pero claro, regalándose ya la vuelta, ¿no? y con una renta de un gol, tú no puedes salir a un campo, a, a un campo inglés, un equipo potente, bueno, potente, un equipo que no es tonto, a darle el terreno de juego, lo más normal es que te, que te supere, como así fue, ¿eh? entonces lo que hay que hacer es esto, meter balones, jugar en la frontal, y es curioso porque el Sevilla, cuando mejor estaba en el campo, ¿eh? después de los 15 primeros minutos, cuando mejor estaba en el campo, cuando más le mete el gol, el Wehan, que tampoco había llegado mucho en el primer tiempo, ya después llegó la prórroga, el equipo estaba ya pensando más en los penaltis, yo pensaba, que el tema de penaltis iba a venir bien, ¿vale? porque, bueno, porque, oye, el bono es buen porter, yo creo que ese se para alguno, en la tanda de penaltis, y digo, bueno, pues a ver si los penaltis, vamos a jugárnosla, y ahí podemos pasar, pero claro, ahora pasas, ¿no? pasas, ¿y qué? y has pasado otra vez agónicamente, has tenido que jugar a la prórroga, los penaltis, y, ahora en la siguiente, lo mismo, ¿no? te toca un equipo ya más potente, en casa, 0-0, le ganas por la mínima, ahora fuera de casa, intenta, así no se ganan las, así no se ganan las competiciones, tienes que ir sobre este, ¿sabes? y en Sevilla, pues no, ya digo, la gestión de la plantilla, este hombre ha sido nefasta, y entonces, pues está pagándolo caro, ya está, no ha sabido gestionar la plantilla, que tenga la gente enchufada, la gente siempre, contenta, los jugadores que no jueguen, jugadores contentos, tienen que jugar todos, siendo conscientes de que hay uno que es titular, ¿vale? el otro lo hace la competencia, pero también hay que darle minutos al otro, para que se vaya motivando, tío, y si el jugador no es lo suficientemente bueno, pues habrá que decirle al que te lo ha traído, esto no vale, que me ha traído un tío que no vale, ¿entiendes? entonces yo con esto es lo que puedo hacer, vale, ya sabemos que Agustinson no es Acuña, tiene otras características, pero yo no creo que sea un mal jugador, de hecho, es un tío que cuando sube, no pone mal los balones, entonces, bueno, pues cuando tienes Agustinson, haces unas cosas, y cuando tienes al otro, lo haces otra, pero, en fin, ¿me entendéis? entonces, tienes que saber que jugadores tienes, conocerlos, personalmente, con qué forma ese tiene, sus características técnicas, y cómo los puedes tú, unir todas esas piezas, para sacarle el máximo rendimiento, en ese momento, y que todo el mundo esté contento, tío, y eso este hombre, yo veo que no, no sé, no sé, yo, yo por lo menos cambié la forma de jugar, y bueno, vamos a salir fuera de casa, ¿qué quiere la gente? que vaya al ataque, venga, 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 no meten a todo el equipo, metí atrás, como hizo otro día, con el Rayo Vallecano, todo el equipo metió atrás, y al final me saca ahí a cinco delanteros, no, eso no, eso no, sal desde el principio, no juegues con un delantero, un delantero entre los centrales, yo creo que es mucha batalla para el delantero, eso no me ha gustado a mí nunca, me gusta que haya un media punta por lo menos, y un delantero que juegue en pareja, que no sé, es que juega solo ahí con un tío, es muy poco, le facilita mucho a la boda defensa, claro, te quedas muy bien cubierta atrás, pero el problema es que le facilitas a defensa mucho el trabajo, porque solo tienen que preocuparse de un tío, y yo creo que no, que hay que preocuparse, tienen que preocuparse de los dos, así que, esa forma y ese estilo, pues yo lo cambiaba, señores, vamos a jugar ahora con dos delanteros, vamos a jugar ahora con dos delanteros, vamos a jugar ahora con uno, y vamos, el partido, tenía una formación fluida, en función de las necesidades del partido, y eso este hombre, pues sí, le habrá hecho en algún partido, porque no es un partido muy bueno con los delanteros, pero que después de su idea fija y no la cambien, y hay que cambiar las cositas un poquito, sobre todo si no funcionan, y ir fuera de casa con equipos que están por debajo de tuyo, en presupuesto, para empatar, eso yo creo que no funciona, ni que sea tampoco muy listo, ni saber de fútbol nada, para saber que eso no puede ser, así que eso es lo que hay con este hombre, y no va a cambiar, no va a cambiar, este es cabezón tela, y yo digo con todo respeto, creo que no le ha faltado el respeto a nadie, ni nada, es mi opinión, para mí que había que ver, que el OPTX sea el mejor entrenador del mundo, y ganamos la Champions, la Liga y la Copa del Rey, pero hijo, hay que salir fuera de casa, cuando vaya a jugar con el Barcelona, la semana que viene, no sé si es a mitad semana, o en el fin de semana, no puede salir a meterte atrás, porque baja para el Malda, sal, juega, el partido, el SEB ha hecho muchos partidos, con el Barcelona, ha perdido 4-2 por ejemplo, pero se ha visto que ha ido por el partido, ha habido, bueno, lo hemos intentado, pero claro, si te metes atrás, y te metes 1-0, has perdido el partido, metido atrás, para que te haya servido, meterte atrás, no, además el fútbol está claro, es un deporte, en el que hay que hacer, meter el balón en la portería contraiga, más veces que el contrario, o sea que, con esa premisa, con esa premisa, yo, pues hay que cumplirla, mete más veces el balón allí, yo la he metido una vez, pues paso, he ganado, pues ya está, el otro no la he metido ninguna, pues ya he ganado yo, está claro, entonces yo pienso que, yo me sentaré con el deporte, y diré, mira, te hemos dado este equipo, te hemos dado estos mimbres, te hemos mejorado el equipo de invierno, y el equipo, la entidad fatal, déjate de médico, y de temas de médico, edificio, que tú eres el que tiene que tener los jugadores bien, tío, no fuerces tanto la máquina, los jugadores que están tocados, y esto no lo has hecho bien, tío, y estás quedado sin jugadores, entonces yo te da un equipo, y además no te doy un equipo, para que te vayas fuera de casa, contra el rayo, la alabé, con todo respeto, a meterte atrás, o sea, olvídate de todo el Sevilla, y con este presupuesto, y aquí hay que ir a ganarle a esos partidos, a esos equipos, tío, así que, que de eso, ni hablar, no está esto bien, así que, yo se lo diría, digo, o cambia un poquito, o te vamos a dar la boleta, tío, vamos a ver, qué quiere que te diga, mira, ya tiraba once, tiró a la puerta, bueno, ya está, 68%, eso, la posesión, mucha posesión, resulta que toda la posesión es tocando el balón atrás, pom, 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 cuando, balones horizontales, parece Marcos Martín de la Fuente, el que jugaba en el Sevilla, que tocaba el balón atrás, atrás siempre y no hizo entre, cuando chutaba, se iba el balón fuera del campo, cago un día, bueno, pues nada, espero que os haya gustado mi opinión, y esto ha sido todo, amigos, un abrazo muy fuerte para todos, y bueno, esperemos que la cosa mejore, fijaos, tenemos que jugar contra la Real Sociedad, que está sexta, lo vemos ahí, ¿vale? La Real viene de cinco últimos partidos, de ganar tres y perder dos, y el Sevilla, de ganar dos y empatar tres, es decir, el Sevilla, de 15 puntos, ha sacado nueve, y la Real Sociedad, de 15 puntos, ha sacado también nueve, vale, ha perdido dos, coño, pero de los tres que han patado, uno lo ha ganado, y ha sacado los mismos puntos que tú, no sé, bueno, pues ese equipo está para arriba, el Real Sociedad está para arriba, así que, en fin, ya veremos lo que hace el señor Lopetegui, y lo que tiene, porque no sé, si Navas podrá jugar, si Montiel podrá jugar, si podrá jugar también Martial, no lo sé, bueno, jugamos en casa, tenemos la afición de nuestra parte, y por eso, el equipo se está sustentando, por la afición, pero, yo creo que hoy hay que empezar un poquito también a, a exigirle a este hombre, que ya estamos a fina temporada, y yo, sea un poquito más valiente fuera de casa, venga, hasta luego, y gracias siempre por estar ahí, hasta luego.